Y quisiera explicar a la luz de eso, cuál es el pensamiento que guía la acción política del gobierno del FMLN, del presidente Salvador Sánchez Feren y de los diputados de nuestro partido. Nuestro compromiso es trabajar por la gente y trabajar con la gente. Y esto significa que todos aquellos sectores vulnerables que en el pasado y en el presente tienen mayor necesidad, en ellos hay que enfocar el trabajo del Estado. Por eso ustedes verán aquí equipos comunitarios de salud, que en el pasado no existían. Y la idea es no llegar a enfermarse de modo grave e irreparable, sino tener la orientación y el apoyo del sistema público de salud. Por eso es que verán y nuestra voluntad de mantener el paquete escolar para que la familia tenga un apoyo. No andamos preguntando por quién votó esta familia. Si va a la escuela pública, merece el apoyo para sus hijos o sus nietos de uniformes, zapatos, cuadernos, alimento escolar en la medida de lo posible. Esa política lo que busca es que las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo mejoren. Y a eso nuestro presidente le llama trabajar por el buen vivir para todas y todos. Y esta decisión le molesta a algunos políticos, porque dicen que solo viven bien unos pocos. En el pasado han vivido solo bien o han tenido beneficios y privilegios económicos en los gobiernos. Hoy es hora de cambiar y de luchar juntos, todos, en las comunidades, los gobiernos locales, los diputados y el ejecutivo, porque las políticas beneficien a la mayoría. Aquí no van a ver medios de comunicación, el diario de hoy, el TCS, haciendo bien por la gente. Ah, pero vamos a ver esos mismos medios cuestionando y mintiendo, metiendo desesperanza. Aprovecho este momento para decirles que la fracción batalla en estas circunstancias para respaldar a nuestro ejecutivo y sabemos que el país vive problemas fiscales. Eso quiere decir falta de dinero en las arcas del Estado para mantener la política social. Eso es lo que, como no pueden impedir que el ejecutivo tenga la voluntad de mantener estas políticas, buscan frenar financieramente. ARENA no ha votado siete años por el presupuesto. Quiero decir que ningún promotor, enfermera, médico, tiene salario con el voto de ARENA. Tiene salario, tiene empleo, porque el FMLN y otros partidos como GANA, PCN, PDC, hemos votado por el presupuesto. No hubiera medicina, no hubiera dinero para los programas sociales si no se vota el presupuesto. Hoy, ARENA dice, no vamos a votar, no es ninguna novedad. Si no se le paga a los que ganan más en el sistema público de salud, a los que ganan más que el presidente de la República, que ganan cinco, siete, seis mil dólares al mes, pero no se presentan a decir una palabra cuando el presidente pide que el campesino deje de ganar cinco dólares al día y que se aumente el salario mínimo. Que es así, es una bandera nuestra. Que el salario mínimo del campo sea doscientos cincuenta dólares y el salario mínimo de la ciudad sea trescientos dólares. Porque estamos conscientes de que cada familia, si tiene con qué sostener su familia, no tiene por qué recibir apoyo. Pero cuando no tiene, necesita que el Estado le apoye. Pero las empresas que se llevan su sudor, su trabajo, deben remunerar mejor. Miren, de cada cien personas de nuestro país, las diez que tienen mayor ingreso se llevan el treinta y dos por ciento de la riqueza que producimos. Y esto no es una invitación al resentimiento, es abrir los ojos. Y el cuarenta por ciento de menores ingresos tenemos apenas el catorce por ciento de la riqueza que se produce. O sea, catorce centavos de cada peso producido, de cada dólar producido, se reparte entre el cuarenta por ciento. Pero el diez por ciento más privilegiado se lleva el treinta y dos por ciento. Y antes se llevaba el cuarenta. Le duele que les cobremos impuestos y por eso hoy es solo treinta y dos, antes era cuarenta. Entonces, esto parece complicado, pero es la desigualdad. Y la desigualdad, el Estado debe de ayudar a redistribuir la riqueza. Lo que hoy va a hacer nuestro alcalde es eso. El Estado le quita a través del impuesto el arroz y se lo trae para la tercera edad. El Consejo Municipal recibe fondos y va a gastar en frijol, aceite y azúcar para complementar ese paquete que hoy ustedes van a recibir. Y entonces, ¿cómo se redistribuye? Teniendo una voluntad férrea de estar con los más humildes. Esto es lo que queremos dejar. Nosotros, los del Frente, somos de ustedes. Venimos como ustedes de los cantones y de las familias humildes. Estamos con nuestro pueblo. No llegamos allí para hacernos como ellos. Llegamos allí para trabajar por nuestro pueblo. Y esto es lo que estamos haciendo y es el mandato de nuestro partido a cada compañero o compañera que recibe el voto del pueblo para estar como concejal, para estar como síndico, para estar como alcalde o alcaldesa o para ser diputado o diputado. Quisiéramos que los nietos e hijos de ustedes vivan en condiciones mejores y para eso hay que trabajar por la economía. ahorita el país tiene una situación crítica porque la sala de lo constitucional le impidió al gobierno usar 900 millones. Esto afectó el presupuesto de dos años y hemos pagado las obligaciones con deudas de corto plazo. O sea, si ando para decir hay que pagar esa deuda y para eso hay que convertir como hacemos cuando le decimos al banco denme para más plazo convertir esta deuda en deuda de largo plazo y ahí se necesita el voto de arena. No lo quieren dar si no lo dan el país va a sufrir pero en medio de cualquier condición Rosario de Mora sus habitantes San Salvador el país entero tenemos como lo hemos tenido cuando hay un temporal o un terremoto una voluntad férrea de luchar por la vida por la gente por nuestro pueblo en cualquier circunstancia si logramos aliviar ese problema la garantía será mayor para que esta política social continúe y si no seguiremos luchando buscando las alternativas esa es la orden de nuestro presidente para que los programas sociales que benefician a la gente más necesitada no vayan a sufrir retrocesos ni el subsidio al gas ni el subsidio al transporte público ni el subsidio a la energía de los que menos tienen por eso vamos a seguir luchando y para que se abran nuevas fuentes de trabajo sepan amigos amigas que cuando una zona franca abre las puertas lo hace porque como estado como asamblea le estamos dando privilegios fiscales no paga impuesto municipal no pagan impuesto sobre la renta no pagan impuesto de importación no pagan por las exportaciones en eso el estado deja de percibir esa es la puerta del estado para que quienes trabajan en esa zona franca mantengan su trabajo de modo que estamos todos unidos y debemos seguir luchando unidos por el bien de nuestro país y y y y y y y y